¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás muy bien? Sí. ¿Y a qué se debe tanto buen humor? A ver... A la vida, a la vida, ¿viste? ¿Sí? Sí, nada, a la vida. Me estoy yendo. Te estás yendo. ¿Con quién hablabas? Con un amigo, chau. ¿Será cierto que se enamoró?